Proceso para la creación de empresa persona natural. A través de la ventanilla única empresarial BUE, podrá realizar el trámite en línea para la creación de una sociedad como persona natural y su registro en la Cámara de Comercio, así como obtener el RUT y el NID de manera más ágil. Para iniciar el proceso, ingrese a bue.gov.com y seleccione la ciudad donde desea crear su empresa. Lea y acepte los términos y condiciones y dé clic en Empezar, si usted va a iniciar su trámite por primera vez. La pantalla mostrará información importante para crear su empresa o realizar consultas relacionadas con su trámite. Una vez resueltas sus dudas, seleccione Cree su empresa. En la ventana que se despliega, escoja la opción Persona Natural y oprima Crear Empresa. El sistema lo llevará a la sección de registro de la BUE. Si ya tiene cuenta, ingrese sus datos en la pestaña Iniciar Sesión, o de lo contrario, ingrese a la pestaña Registrarse y diligencia el formulario. Para registrarse como nuevo usuario, ingrese su correo electrónico, número de identificación y número de celular. Luego de clic en Crear Usuario. Lea las condiciones de verificación de identidad y seleccione Continuar. Diligencia el formulario y verifique que la información entregada sea exacta. Le enviaremos un mensaje a su correo electrónico y celular para confirmar la información y continuar con el procedimiento de verificación de su identidad. Recuerde que, con los datos suministrados, autoriza a la Cámara de Comercio respectiva a hacer uso de esta información en el desarrollo de sus funciones. Ingrese el resultado de la operación matemática y oprima Continuar. Lea y acepte los términos y condiciones de uso. Recuerde que solo el titular del documento de identidad podrá realizar la generación de clave y aprobar la verificación. Para aprobar la verificación de identidad, debe responder correctamente todas las preguntas realizadas sobre su historial crediticio y financiero. Tiene un máximo de tres intentos para responder. En caso de fallar, el sistema no le permitirá volver a realizar el trámite de solicitud de contraseña segura. Debe comunicarse con el servicio al cliente de la Cámara de Comercio para que lo orienten con el proceso que debe seguir. Responda al cuestionario de verificación de identidad y dé clic en el botón Siguiente. Si su identificación fue verificada satisfactoriamente, el sistema activará su cuenta para que pueda firmar trámites de forma electrónica en la plataforma VUE. A su email se enviará un archivo PDF con la clave de acceso y las condiciones de uso del servicio. Si no encuentra el mensaje, revise la bandeja de correo no deseado o spam. Para activar su cuenta, ingrese la clave que encuentra en el PDF recibido. Registre el código enviado a su celular si lo solicita la Cámara de Comercio en la cual está realizando el trámite. Oprima el botón Activar. Guarde la clave de acceso que recibió por PDF en un sitio seguro. Será su clave o contraseña para ingresar a la VUE, realizar consultas, trámites, pagos y firmado electrónico. Luego de registrarse en la VUE ya puede iniciar sesión, ingresando su correo, número de identificación, celular y la clave que recibió en el archivo PDF. Ingrese, lea y acepte las condiciones del servicio, dando clic en Continuar. La plataforma lo guiará al formulario de nuevo trámite de matrícula de persona natural. Diligencie los datos de la persona natural, número de empleados, activos del comerciante y el número de establecimientos. Si seleccionó que la sociedad tiene establecimientos de comercio, ingrese los datos de los establecimientos y especifique si desea adquirir certificados de matrícula. Declare si la sociedad cumple o no con los beneficios establecidos en la Ley 1780 de 2016 y si desea acogerse a los mismos. Para consultar los beneficios y requisitos, dé clic en el enlace que aparece en el texto. Seleccione Continuar. La plataforma le mostrará luego la pre-liquidación de su trámite. Revísela y si cumple con sus necesidades, dé clic en Continuar. Para iniciar su proceso de registro, diligencie el formulario de pre-ROOT o ROOT ante la DIAN. Este formulario le permite realizar la declaración de datos básicos y responsabilidades tributarias de la sociedad que está creando ante la DIAN. Si no cuenta con el pre-ROOT, seleccione Diligenciar formulario pre-ROOT. La plataforma abrirá una página nueva de la DIAN. Seleccione Cámara de Comercio y haga clic en el botón Continuar. Una vez generado su pre-ROOT ante la DIAN, ingrese el número del formulario que aparece en la parte superior derecha y el número de teléfono que registró en el pre-ROOT. Seleccione Continuar. Si su negocio tiene establecimientos, deberá asignarle un nombre. Dé clic sobre la lupa e ingrese el nombre de su establecimiento. Luego oprima el botón Validar para que el sistema realice una consulta de homonimia. Si el nombre no existe, seleccione Desea utilizar este nombre y oprima Continuar. En la siguiente pantalla, ingrese los datos de los empleados. Se aplica para su proceso. Seleccione Continuar. En la sección de Documentos requeridos para el trámite, diligencie el formulario de matrícula electrónico, dando clic en el botón Diligenciar. En el formulario, revise sus datos personales e ingrese los datos de ubicación y datos generales. Ingrese los datos de ubicación para notificación o elija los mismos datos de ubicación personales. Finalmente, autorice a la Cámara de Comercio para que envíe notificaciones o comunicaciones relacionadas con los registros públicos a nuestro cargo a los correos electrónicos aquí informados. Dé clic en Continuar. Luego deberá ingresar los datos de la empresa, como el grupo NIF, si la empresa es familiar, si aporta al sistema de seguridad social, entre otros. Dé clic en Continuar. Si previamente usted cargó el pre-ROOT, aparecerán las actividades económicas ya definidas ante la DIAN. Si usted cargó su ROOT, a continuación debe diligenciar las actividades económicas relacionadas con su negocio e indicar la fecha de inicio de cada una. Puede usar el buscador haciendo consultas con el código de la actividad o una palabra clave. Puede ingresar hasta cuatro actividades diferentes. Indique a continuación el código de la actividad por la cual recibió o recibirá mayores ingresos. Describa de manera resumida su actividad económica y dé clic en Continuar. A continuación ingrese los datos financieros de su negocio, activos, pasivos, patrimonio, pérdidas y ganancias. Dé clic en Continuar. Seguidamente debe ingresar los inmuebles relacionados con su negocio, si los hay. Para agregar un inmueble, dé clic en el botón Agregar. Recuerde que no es obligatorio y que puede diligenciar máximo dos inmuebles. Una vez finalizado, dé clic en Continuar. Para finalizar el trámite, seleccione Continuar y luego Enviar formulario. Tenga en cuenta que una vez realizado este proceso, no podrá cambiar los datos diligenciados en este formulario. Para editar, seleccione Regresar. La plataforma le mostrará el listado de documentos del trámite, los cuales podrá revisar o descargar. En la medida que va diligenciando los documentos, en el costado izquierdo estos van quedando sombreados en color azul. Y en la parte central aparecerán con un ícono verde de visto bueno. Dé clic en Continuar para firmar la solicitud de matrícula. Recuerde que debe ingresar la contraseña de acceso que recibió en el PDF al momento de verificar su identidad. La plataforma le mostrará el resumen de liquidación y pago. Recuerde que el portal VUE cuenta con distintos métodos de pago para mayor comodidad. Dé clic en el botón Seleccionar método de pago. La plataforma le generará un número de recuperación de su trámite, que puede usar para pagos no presenciales. Guarde este código y oprima Continuar. Ingrese los datos del pagador del trámite, información tributaria y fiscal. Y escoja el medio de pago que desea usar para el pago de su trámite. Puede escoger pasarela en línea, realizar el pago en bancos o corresponsales. O pagar en cualquiera de las oficinas de la Cámara de Comercio. Por agilidad y conveniencia, le recomendamos usar una pasarela de pago en línea. Realice el proceso de pago y seleccione el botón Regresar al comercio. El sistema le informará que su matrícula mercantil ha sido radicada con éxito, en la Cámara de Comercio respectiva. Recuerde que el proceso de crear empresa en la VUE es fácil, rápido y seguro. Recuerde que el proceso de crear empresa en la VUE es fácil, rápido y seguro. Gracias.